Mi amado marita, que fue desde el Señor, viví conmigo. Para que sí, y para llegar de la cabeza al teatro, se necesita. Para que sí, y para llegar de la cabeza al teatro, se necesita el poder de Dios. Para que sí, y para llegar de la cabeza al teatro, se necesita el poder de Dios. Para que sí, y para llegar de la cabeza al teatro, se necesita el poder de Dios. Para que sí, y para llegar de la cabeza al teatro, se necesita el poder de Dios. Para que sí, y para llegar de la cabeza al teatro, se necesita el poder de Dios. Amén. Si usted le quiere dar algo a su hermano, a su hermana, déselo. Amén. Ahora que está vivo. Ahora que está a la par de usted. Amén. Aleluya. Ya muerto, ya no. Porque ya muerto, ya no se da uno cuenta. Amén. Aleluya. Vamos a ganar este tema. Vamos a ganar este tema ya mencionado. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Acompáñanos con sus espaldas! ¡Eh! ¡Combra y amor! ¡Eso es! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero que me llueve, Señor Yo también te seguí Que tú digas mío Cállate Si me dices que predique el Señor Yo estoy aquí Porque tú me has perdonado Para eso me han llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo Porque me platico yo Porque era nuestro ¡Aleluya! Por estar junto aquí Y cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo Porque cantando yo ¡Moriré! Porque era nuestro ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por estar junto aquí ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!